de Berto, del Castillo Jaramillo. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, buenos días a la mesa de los buenos, los malos y los feos, buenos días, noble audiencia de radio, papá, a vuestra disposición, don Salvador Otoya. Usted que la verdad le gusta analizar los temas, a veces, por supuesto, le pone todo el fragor que se debe poner cuando hace una exposición, entonces, ¿qué le parece lo que se está descubriendo? Todo hace presumir que el que ha estado detrás de esto y ha organizado todo esto para la caída de esta señora Dina Boluarte y su hermano y todo, ha sido Carlos Morán. Primero tiene el contacto con Mateo Castañeda. Mateo Castañeda se confía precisamente en Carlos Morán, que es su cliente, su patrocinado, y Morán tenía el manejo sobre el Corbe y Colchado y la conexión a través de Mateo Castañeda con la señora Dina Boluarte y Nicanor Boluarte, y la verdad es que la situación la ha puesto a Morán. Él trata de no, que él no sabía que puso el teléfono. ¿Usted qué opinión tiene, qué concepto tiene, doctor? Bueno, un policía de alta graduación retirado, retirado, no mueve un dedo si es que no hay un billete de por medio, porque el que está retirado ya lo tiene todo, salvo que quiera ser presenador, congresista. Pero a él le gusta moverse, se mueve en esas aguas, doctor. O es este, o político, ¿no? Entonces, puede ser que se haya movido, pero, a ver, lo ha terminado de... ¿Qué intereses puede haber para Morán? ¿Qué grupo? Claro, Salvador, hay un billete de por medio, hay un grupo que está trabajando el tema, porque Morán trabaja en mérito a grupo y Morán no es tan santo, ¿ah? No, 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 no. Víctor Guaranja, mi amigo Víctor Guaranja, lo denuncia a Morán como haber movido a policías para que invadan su terreno en el Callao, quitarle su terreno, lo implica Morán, lo implica Moreno, que está preso, creo, lo implica a otro personaje más. Es Moreno. O sea, sano, sano no es. Ahora, lo acaba de degollar, este Morán al colega Mateo Castañeda, porque Morán, como les dije, salió a dar cuenta, ¿no? El policía da cuenta, le encanta dar cuenta, salió a dar cuenta a la prensa y dijo, ¿no? Claro, claro. La reunión la pidió Mateo Castañeda, tres. Él pidió la reunión. Primero se hizo el tonto que buscara a otro policía, pero al final le dijo, no, yo quiero hablar con Colchado, porque Colchado es ahijado de Morán. Entonces, Morán ya ha dicho con pelos y señales qué es lo que quería Mateo Castañeda. Vengo de parte de Dina Boluarte y Dina Boluarte no quieren que investigue a su hermano. Vengo de parte de Dina Boluarte y te vamos a ascender a general. Vengo de parte de Dina Boluarte y vamos a cambiar figuritas. quiero que me des información del actual fiscal de la Nación Villena y del fiscal supremo Mendoza. Vamos a cambiar figuritas. Don Salvador, eso es gravísimo, pues. Estás atentando contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Es un terrorista el que plantea eso. ¿O acaso terrorista solamente es el muerto de hambre del braen que no tiene ni para comer? ¿Qué dice que hay terroristas en el braen cuando son mochileros muertos de hambre? Terrorista es el que se quiere tumbar el sistema desde la derecha porque Mateo Castañeda es de la derecha. Fíjate lo que ha dicho el huachafo de Maurate, el que ilustra los zapatos a Nicanor Boluarte. Fíjate lo que hay. Que la crisis económica en el Perú la única solución es con la economía privada. Miren lo que dice. O sea, mandarnos a los buitres, don Salvador, a los buitres que venden un paracetamol a cien soles, a los buitres... ¿Qué puedes esperar de un tipo que se da de besitos con Dina Boluarte, pues, doctor? Me relevo de más comentarios. Creo que con eso usted le ha puesto los clavos peores que le pusieron a Cristo. Entonces, Morán me parece que no quiere a Dina Boluarte porque hay un proyecto atrás y es muy peligroso. Ahí va. Mi pregunta va a ir, doctor. ¿Por qué? Porque Harvey Colchao y el otro son operativos, son... Exacto. Pero el estratega, el que para... Morán se mueve en todos los ambientes, doctor, en el ambiente jurídico, en el ambiente eclesiástico, se hace amigo, es un excelente relacionista público. Es un operador. Habla en misa, en misa, pronuncia discurso en plena misa. O sea, para mí él es el que ha armado todo esto porque tenía los contactos. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Para que caiga Dina Boluarte, pero ¿qué grupo es el que está atrás? Porque como bien dice usted, ese no se mueve si no hay billetón atrás. Fíjese la jugada que le hizo me parece al presidente Sagasti. Carlos Morán le dice, señor Sagasti, ya me voy, ya cumplió mi tiempo y ya me voy, pero soy coronelito nomás. ¿Sabe? Ese sinvergüenza de Alan García, creo que lo metió Alan García, no me ascendió a general. Así que, por favor, antes de irme a mi casa, haciéndame a general, mi estimado. Tengo esto y el otro. Y lo ascendieron a general hace poco porque él fue ministro después de Carranza, perdón, sí fue, del Lagarto, si más no me equivoco. Fue ministro de Vizcarra. ¡Claro! Pero ¿a quién le sacó el grave general? Fue al tonto de Sagasti, ¿me entiendes? Es un tipo astuto, es un operador. Y yo estoy de acuerdo con usted en que hay un proyecto ahí y este hombre como se mueve bien, fíjese que no ha tenido ningún reparo para meterle el cuchillo helado, porque lo ha tenido en la refrigeradora. A Mateo. A su propio abogado que le conoce sus cosas privadas y particulares. O sea, con eso estamos viendo la peligrosidad. Cae porque se confía en ignorar, ¿no? Exacto. Y le paga el restaurante, don Enrique Arturo, en Pecados Capitones. Corre con todos los gastos. ¿Ah? Es cuando una abogada es bien difícil que pague, ¿no? Los abogados son bien difícil que pague el almuerzo, el lonche, ¿no? Es casi imposible. En mi caso, no, yo os invito por si acaso. No, no estoy diciendo que todos, pero estoy diciendo bien difícil. Hablando de abogados, don Salvador, escuché la última parte de la intervención del exdecano del colegio de abogados, mi profesor, Mario Marietti, estoy completamente de acuerdo en el tema institucional. Fíjese usted, doctora Moretti, espero que usted me escuche, si me está escuchando, enhorabuena. Y usted lo sabe también, y señor decano del colegio de abogados del libro. Ayer me fui a ver un expediente y como siempre encuentro el letrerazo que dice atención al público, no dice abogado. Antes decía don Salvador Atoya atención a los abogados de 8 a 9, atención al público de 9 a 10. ¡Ya no hay eso! Ahora dice atención al público de 8 y 15 a 9 y 15 cuando los abogados no pueden ir. A esa hora es bien difícil que el abogado se presente 8 y 15, 9 y 15. Normalmente hay serie de diligencias hasta para estacionar el carro y el tráfico ya fuiste, ya tienes que levantarte 5 de la mañana. ¿Cuál es el otro horario don Salvador Atoya? Que usted también debe conocer. 4 y 15 a 4 y 30. O sea, prácticamente te da 5 minutitos de los 15 es teoría, 5 minutitos o 3. ¿Por qué? Porque si llegaste y encontraste una fila de 5 abogados, ya fuiste papá y si llegaste a las 8 y 15 vas a encontrar 20 mamachas y 30 vendedores ambulantes pidiendo cita también para conversar con el juez. ¿Es así o no? ¿Lo conoce don Salvador Atoya? Así es. Entonces la pregunta es señor y el horario ese horario don Salvador Atoya don Mario Moretti y el decano del colegio es para todo el poder judicial o sea, el abogado en un día tiene que escoger a qué juzgado va a ir si le toca ir a un juzgado de paz de 8 y 15 solamente ese juzgado después ya no puede decir a otro. Fíjese cómo cómo maltratan al abogado y quién es el que se beneficia el empleado pues porque el empleado no trabaja y él fue a ver un expediente una ejecución de resolución judicial señor lo he presentado en noviembre allá pero recién estamos proveyendo lo de noviembre doctor véngase en julio pero estamos en mayo sí pero recién estamos viendo lo de noviembre pues fíjese señor decano del colegio de abogados de Lima ¿cuándo? ¿cuándo? va a tomar medidas para defender a los agremiados usted no ha dicho en la televisión que mi principal labor es defender a los agremiados ya pues señor no vemos ni un solo miembro de la junta directiva del colegio de abogados en palacio ni en los tribunales ayer me paseó y nada hay que ver todo eso don Salvador hay que pregúntele usted también al don Mario Moretti ¿qué está haciendo este decano para defender a los abogados? porque nos están maltratando y como les dije ayer a los empleados sin vergüenza les dije ustedes cobran todos los meses sin embargo el abogado tiene que ver dentro de dos meses para ver si te proveen un escrito así estamos pero el otro día yo le pregunté doctor sobre la justicia privada que era la justicia civil antes de Alan García y de Juan Manuel Méndez Osborne ¿no? los secretarios cada juez tenía cuatro secretarios y los secretarios tenían su oficina a sus trabajadores a sus trabajadores y le dotaban los expedientes y cuanto más diligencias hacían más ganaban más ganaban sí y entonces que había por ahí algunos pero era mucho más expeditiva la justicia civil con Juan Manuel Méndez Osborne los asimilaron al poder judicial y ya trabajan lo que les da la gana en cambio los otros tenían que pagar oficina tenían que pagar empleados y entonces corrían con las diligencias y todas las mañanas iban al edificio a limar a rendir cuenta los cuatro secretarios que tenía cada juez y daban cuenta y con la computadora se le ponía un terminal en cada secretaría y estaba controlado para que no metan pues escritos con anterioridad con fecha la vieja maña de antes eso tenía se puede decir que caminaba ¿no? pero había había mucho mafioso también cada secretario pero se podía corregir la mafia en cambio ahora no corrigen ni la mafia ni la lentitud ese es el tema y que hace el colegio de abogados con tantos fíjese usted con su experiencia sin ser abogado fíjese como nos pinta un cuadro de lo que fue y de lo que puede trabajarse mejor si es que el colegio de abogados de Lima le hiciese algunos ajustes de tuerca pero ni siquiera hay una propuesta fíjese no, y con el presidente de la corte suprema masturbándose con sus con sus jugados de fragancia inaugurando casándose si, ahorita entro ahí fíjese el secretario tenía un ejército de trabajadores tenía como 20 cada uno 20 hasta 50 unos cosía el otro pegaba recuerdo usted ¿no? el otro relataba el otro mínimo era 4 y 5 con su procurador que repartía las notificaciones y sus notificadores oigo usted pero también habían secretarios que tenían su cuartito al costadito y también tenían su caja fuerte ¿no? la mamá la que pedía alimento y si no tenía plata pasa al cuartito hijita por favor anda desvistiéndote nomás que te voy a tomar las medidas para el expediente y el otro el otro que tenía su caja fuerte decía mira ve a mí me han pagado 500 por esta sentencia ¿cuánto vas a pagar tú? ¿mil? ay dame los mil ya se hagan ¡hey! borra esa sentencia ponla del otro la del demandado era así también don Salvador Otorio claro pero eso está peor ahora ahora hay que corregirlo hay que yo he sufrido eso hay jueces que ignoran hasta lo que es prevaricato doctor totalmente totalmente hasta los fiscales y la OCMA no funciona he presentado una denuncia contra un juzgado hace medio año y hasta ahora estimado radio oyente no me notifican no pasa nada así que ¿para qué vas a perder el tiempo en el OCMA? pero entra a la página web que lindo que bonito las fotos oiga te vamos a ayudar hay que luchar contra la corrupción mentira ñanga el presidente del poder judicial ayer ha dicho es una estupidez don Salvador ha dicho las organizaciones criminales ya están organizándose para enviar sus candidatos al parlamento este idiota recién ha venido al Perú ¿qué cosa es el alianismo? ¿qué cosa es APP? ¿qué cosa es Acción Popular? ¿qué cosa es Perú Libre? ¿no son delincuentes que mandan a sus candidatos don Salvador? por favor este señor está fuera de foco y el mismo el mismo llanta recuerda usted cuando a Bugatá le dieron una bolsa con oro los ilegales sí y se acuerda de Filete además de los esbirros y sicarios Filete el sobrino de Toledo Toledo claro pues entonces el presidente del poder judicial ya le ha dicho señor métase usted a leer derecho laboral que es lo único que usted sabe cuando habla de temas penales o criminológicos usted es un idiota así se lo digo es un idiota y avergüenza a los abogados que un presidente del poder judicial hable estupideces yo como analista político me he matado de risa con sus declaraciones idiotas la otra la otra que dice hay que aprobar la escuela de justicia hay que aprobar la escuela de justicia o sea ¿por qué no reclamó el presidente del poder judicial Arevo Lovela con respecto a esa patada que le metió el tribunal constitucional al aplastar a la junta nacional de justicia porque Arevalo ve la forma parte de ese tinglado ahí está Morán ahí está Arevalo ahí están los de Vila ahí está un montón de gente don Salvador Otoya ¿no? han salido los ministros a decir la empresa privada Maurate y el otro soquete del ministro de educación ¿no? también ha salido a decir Morgan Quiero hay una conspiración don Salvador Otoya hay una conspiración con Salina Bolón de Dios mío hay brujos hay monstruos asesinos nos quieren matar otro idiota bajando está llevando al país y ya ve vamos a crecer gracias al trabajo de Dina Boluart la verdad este es un onanista pero chuve pero de chuve este es un onanista con volcán don Salvador Otoya con volcán Enrique protesta porque él es el presidente de la asociación de onanistas vitalicio con mucho respeto secretario general secretario honorario secretario honorario la verdad la verdad es que nunca el poder judicial ha tenido pues miembros en la corte suprema ha tenido miembros muy hábiles claro y cuadraso muy corruptos claro pero pero querían no no hablan de estupideces pues señor Areva Lovela vaya a leer su librito código procesal laboral ahí conséntese usted todo el día no hables estupideces y de repente lo jalan y encima lo jalan está como los alumnos de César Acuña que acaba de decir este feliz día de la madre especialmente para las que tienen hijos imagínese y la hermana la hermana a la saga ayer en el congreso ha estado en la junta para ver esto del nuevo contralor señora María Acuña Peralta María Magdalena Acuña Peralta que ha dicho dice porque tenemos que escoger un contralor que no esté metiendo preso a todo el mundo no se trata de estar metiendo preso de chiquita de chiquita la hacían ver pura película de coboy creen que el contralor es el marchal que corretea a los delincuentes oiga don Sabó ¿por qué no existe la figura del recol por incapacidad mental? así como al presidente le friegas la vida por incapacidad moral incapacidad mental que se yo a los congresistas también los congresistas también si la mayoría si la mayoría con César Acuña que al hermano de Paolo Guerrero al Coyote Rivera lo pongan de nuevo a mamar de la teta del fisco una persona que yo no sé cómo está libre porque la atropelló a dos mató pero sin embargo la tía Petra se mueve bien y Paolo también y Acuña Peralta pues maneja la situación no cabe duda recuerde que Salvador el ministro de salud y de APP ahí te agancho el presidente del congreso también y Coyote Rivera ahora gana más de 15.000 soles 15.000 soles por un tiktok de 30 segundos Don Salvador ya intervino el ministerio público en el sector salud sobre ese caso de Coyote porque este gallo ni bien huele dinero antes que huela dinero el hombre se aloca Coyote pues Coyote Coyote pues por algo le han puesto Coyote ya ingresó la fiscalía a ver ese tema escuché a ese economista engreidazo de la universidad del pacífico que se da ínfula de gran maestro Anderson creo que creo que es Anderson en la cual dijo Don Salvador que lo de Petro Perú el congresista no 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 es otro es otro entonces dice Petro Perú es una aventura estatal y hay que privatizarla lo mismo dice el ministro de educación lo mismo dice este soquete el ministro de educación oiga este pobre diablo discúlpame de donde ha sacado tus títulos inscritos este pobre diablo no sabe los grandes servicios que ha prestado Petro Perú desde los años 70 hasta la fecha y hasta ahora don Salvador sin embargo quiere privatizarlo o sea dale con la cantaleta de que el estado no es gratis doctor eso no es gratis hay alguien atrás que pone tanto para que es como se da pal que también la han querido privatizar por décadas siguen con hasta ahora Ania Pérez de Cuellar disculpe usted don Salvador Ania Pérez de Cuellar acaba de decir que debemos aprobar ese proyecto de ley para que el precio del agua baje le va a costar 8 soles don Salvador 5 soles le va a costar usted paga 200 ahora con la privatización usted va a pagar 8 soles y 5 soles ¿sabe que han hecho en África los privatizadores del agua señores? ¿saben ustedes lo que han hecho? han tirado basura a los ríos perros muertos pero esa señora Ania Pérez de Cuellar la verdad que yo no sé ahora no le abre un proceso porque ella dice que compró relojes en China totalmente de acuerdo fíjese entonces ahí habría el ministerio público la policía fiscal debería estar detrás de eso pero bueno la señora pues lo único que tiene es el apellido de Javier Pérez de Cuellar de eso vive de eso vive de ser esposa de un gerente de Odebrecht que más ya privatizadora hasta su remaceta he leído la ley que nosotros estábamos exigiendo aquí el doctor Amoretti está en oposición y yo entiendo muy bien sus razones las escuché en la mañana en la cual él dice pero para qué se ha aprobado una ley que exime de responsabilidad penal cuando tú matas a un delincuente si ahí está el fiscal el fiscal tiene la diligencia preparatoria y ahí te manda a tu casa no señor si todos los fiscales cumpliesen lo que dice la ley esto sería una maravilla en esta diligencia preliminar el fiscal te debería decir ay ay hijito andate a tu casa nomás ya lo mataste pero no es así te mandan preso don Salvador Otoya así es lo bueno de esta ley es que tú matas al delincuente con tu licencia de funcionamiento de portar armas perdón y muerto quedó el delincuente y tú te vas a tu casa y viene el policía ay ya señor su nombre ha pedido vaya nomás listo se acabó esto es lo positivo porque todos los que tenemos licencia para portar armas piensan mil veces antes de sacar el arma ¿por qué? porque va a venir el fiscal bruto la prensa policía el marroquero la prensa el marroquero el policía malvado y muerto de hambre llama a la prensa oye acá hay un muerto compadre ven te repito y dame mi dieta ya pea ya pea y viene la prensa y parte te enfocó en marrocao como si fueses un delincuente en cambio con esta ley no me parece positivo y me he matado de risa hoy día termino con esto dice la noticia en diario de la república cuestiona la ley del congreso sobre la legítima defensa expertos dicen juristas que la modificación del código penal propicia que gente sin preparación porte un arma y mate alejando legítima defensa también limita la acción del juez y el fiscal don Salvador ¿acaso la legítima defensa es para la gente culta y no para los pobres? no y además para otorgarle la licencia tiene que pasar un filtro y te cuesta yo he pasado el examen psicológico pasan el pasas el examen psicológico pasa bueno yo he sido militar para mí no hay problema yo armo y desarmo pistolas etcétera etcétera entonces para mí no fue ningún pero pasas un examen y tengo mi licencia para portar armas porque con esta voy a esperanzarme como ciudadano a que la policía va a cuidar a mi familia a mis bienes seré loco entonces está muy bien don Salvador que cualquier ciudadano ahora compre su arma inmediatamente cortando lógicamente con tu licencia y bang and bang pues tienes que eliminar a tanto delincuente que está entrando por tumbes don Salvador con machete en mano parando los camiones hemos visto las imágenes los venezolanos con machete paran a los camiones y llaman a Lima y gratis a un abatir a un delincuente y sin embargo estaba preso ese es el problema si ahora ya no va a haber miedo pues se aplica la ley debe publicar yo creo que ya está publicado en estos días la publican y bang andan pues compadre bang andan se acabó he visto no puede don Salvador como yo yo vivo en la victoria a mucha honra siempre veo que a terceros lo están asaltando a veces delante mío a una señora la revolcaron le quitaron su cartera y el taxista parece que ni le interesa y le pegaron inclusive le rompieron la cabeza no me faltaba de meterle un plomazo a ese cobarde pero la ley te amarra la mano pues en cambio ahora la ley te dicen no si tú has salido en legítima defensa tuya y de un tercero a tu casijito está bien aplauso la ley te aplaude eso es lo correcto y el abatido era un venezolano con prontuario ha tenido más ingresos a los penales pero sin embargo el fiscal se va contra la persona honorable le paga el familiar del delincuente le paga al fiscal y el fiscal se va en contra tuya señora Moretti usted lo sabe bien es así lo que me dijo mi doctor acá en Balconcillo me dijo ya está muy bien yo también tengo licencia para portar armas me dijo pero tenemos que matarlos pues tenemos que eliminarlos porque si lo dejas herido tienes que pagarle una clínica gracias don sagoro gracias porque no hay en el hospital no hay prótesis sangre operaciones y la familia dale billete porque era el único que mantenía la familia salía a asaltar y nos daba de comer pobrecito porque los mataron con la posible venganza obviamente por el policía soplón pues el policía soplón yapea yapea te voy a dar el dato el nombre apellido dirección del que mató al delincuente no todos pero si hay pero doctor usted alguna vez en su larga y dilatada trayectoria como abogado ha visto que los los patrocinados ahora se meten con su abogado a la cárcel mateo varios casos don salvador en los conos no me gusta ir a litigar a los conos porque en los conos he visto que abogados de universidades basura tienen antecedentes penales don salvador como samir villaverde los samir villaverde son como cientos de cientos usted lo viese la finta del abogado bien a la corbata y con un corte en la cara así hasta la bajada si quien es el cliente y quien es el cliente más decente todavía pero el abogado con y con su palilla acá mismo este tony montana y el decano del colegio abogado de lima quiere capacitar a estos abogados salidos de universidad de basura disculpe muy bien gracias caballero amigas también